Buenas noches, queridos estudiantes. Les doy la bienvenida a esta tutoría en la que vamos a abordar el pensamiento de Parménides. Vamos a hacer un análisis de la metafísica y algo de teoría de conocimiento que está presente en el poema. Como les he dicho, subiré al e-virtual, o mejor dicho, al Google Drive. Bueno, voy a ver si es que tal vez utilizo el e-virtual. Una versión del poema de Parménides, para que ustedes puedan seguir las explicaciones que da Jonathan Barnes, en su libro Los filósofos presocráticos. No recuerdo exactamente qué capítulo les mandé a leer. Creo que es el capítulo 9, si no estoy mal. Bien, entonces, en esta primera hora quiero presentar lo que piensa Barnes y obviamente mi opinión personal, porque en algunos puntos no coincido con la visión que presenta Jonathan Barnes del pensamiento parmenidio. Bien, a ver... Bueno, verán, empecemos. El poema de Parménides empieza con una alegoría, él menciona que hay un carro jalado por unos caballos alados y que le llevan a Parménides al cielo y es recibido por la diosa. Y dice Parménides que es ella la que va a narrar el camino de la verdad. Pero esa es simplemente una opción entre tres, la otra es la vía de la opinión y hay una tercera vía. Entonces, eso se dice al comienzo, la mayor parte del poema está dedicada a la vía de la verdad. Entonces, es interesante que ustedes tomen en cuenta que Parménides está presentando su visión de la realidad, la verdad, pero como si fuera algo, una revelación divina. Él no dice que él ve así el mundo y, por supuesto, da razones para ello, sino que presenta su concepción por medio de la diosa. Entonces, le da un carácter divino, una especie, nosotros por medio de la religión cristiana diríamos la visión metafísica que está presente en el poema está presentada rodeada de un halo religioso. Entonces, obviamente eso le da un carácter excelso, divino, a esta doctrina que vamos a ver. Obviamente es filosófica, se presentan razones, hay una justificación, una motivación, no es simplemente dogma, la diosa dice esto y punto. Entonces, hay ahí razonamientos que voy a aclarar, voy a explicar en esta primera hora y espero que sea comprensible. Obviamente, mi objetivo es simplificar las cosas, no niego que puede haber dificultades y de hecho las hay, pero no son insalvables, no son imposibles de comprender. Jonathan Barnes es un filósofo o un historiador de la filosofía que lo hace desde la filosofía analítica y tiene al final del capítulo una formalización de los argumentos que están en el poema. Es una página entera que está completamente formalizada, utiliza la lógica cuantificacional, la lógica modal. No se preocupen, mi interés no es que se sienten y pasen una hora tratando de comprender esa prueba, ese no es mi objetivo. No quiero decir que ese trabajo riguroso de tratar de simbolizar la estructura lógica del poema no tenga importancia, carezca de interés, todo lo contrario. Yo más que nadie estaría a favor de que esa es la manera responsable de hacer historia de la filosofía, pero para nuestros propósitos me basta con que ustedes comprendan la explicación que precede a esa formalización y con eso me quedaría satisfecho. Bueno, si es que tienen tiempo y lo desean, les invito por supuesto a que traten de leer y comprender esas fórmulas, pero por supuesto sé que ustedes tienen otras ocupaciones y dejo eso a voluntad de ustedes. Bueno, entonces, empecemos. A ver, vean, una de las primeras cosas que dice Parménides acerca del camino de la verdad es que está apartado del camino de los hombres. O sea, eso lo dice al comienzo a manera de advertencia como para prevenir al lector de que lo que va a venir luego es contraintuitivo, va contra el sentido común, pero simplemente que nos alerta para que no nos asombre. También nos dice que hay que juzgar esta vía de la verdad no con los sentidos, sino con el pensamiento. Entonces, aquí hay claramente una declaración a favor de la razón. O sea, no podemos nosotros descubrir lo que es la verdad empíricamente. Habría que poner entre paréntesis los datos de los sentidos y más bien cerrar los ojos y dejarnos guiar por la razón. Obviamente, estamos en el siglo V a.C., unos 200 años antes de que Aristóteles invente la lógica. Ni siquiera en tiempos de Platón se tenía un conjunto sistemático de reglas que me permita determinar si es que un argumento es válido o no. Obviamente, Parménides utiliza argumentos, pero no tiene los mecanismos necesarios, imprescindibles, como para juzgar la validez lógica de esos argumentos. En todo caso, vamos a ver cómo justifica las tesis a las que él quiere llegar. Bien, ahora veamos una de las primeras premisas en las que insiste por lo menos un par de veces en un par de líneas Parménides, es la de que no existen grados de ser. No existen grados de realidad o grados de existencia. A ver, voy a poner también en el Google Drive una hojita con una lista de abreviaciones, símbolos que yo utilizo para no escribir las palabras completas. Para no llenar el pizarrón, sino todo del modo más sintético posible. La distinción que nosotros hacemos o que la hicieron los medievales de esencia y existencia no está hecha por Parménides, ni tampoco en los grandes autores del periodo clásico como son Platón y Aristóteles. Entonces, se podría discutir, y eso es lo que hacen los intérpretes en el caso de Aristóteles. Pero, bueno, dejemos eso para otra tutoría. Entonces, vamos a tomar, en el caso de Parménides, ser o existencia como sinónimas en sentido amplio. Obviamente están utilizando el verbo einai en griego. Por más que el griego de Parménides sea distinto del que usó Aristóteles, ¿qué significaba einai en la antigua Grecia? Obviamente es una cuestión nuevamente de interpretación, pero para efectos de lo que vamos a analizar podemos prescindir de esas preciosuras, digamos, de esas finuras de pensamiento. Miran, les voy a leer aquellas dos líneas en las que Parménides niega que hay grados de realidad o existencia. A ver, estoy utilizando un resumen y también les voy a subir esta hojita que va a ser muy útil al momento de sistematizar a Parménides. Miran, en el fragmento 8, en las líneas 22 y 24, él dice, puesto que el ser es todo igual, el ser es lo uno, puesto que es todo igual, no es más aquí ni menos allá. La traducción que yo manejaba cuando daba la historia de la filosofía antigua es un tanto, discúlpeme, torpe, carente de belleza estilística en español, pero la ventaja es que sobre todo en filosofía trata de ser una traducción fiel, lo más cercana al original griego, pero tampoco es tan fidedigna, he tenido oportunidad de revisar el texto original y esta traducción contiene algunos errores. No sé si haya una versión digital, estoy utilizando el libro de Fernando Montero Moliner, que se titula Parménides. Si hubiéramos contado con la biblioteca, si hubiera estado abierta, entonces les hubiera pedido que fotocopien, pero como no tenemos acceso por las circunstancias, verése es que puedo encontrar una mejor traducción. En caso contrario, les podría escanear esto y para que ustedes puedan leer. Ya, entonces, esta es una línea en la que se afirma que no hay grados. Cuando hablamos de grados, estamos hablando del más y el menos. Esto está en el griego. ¿Qué más? Dice, no es posible que un ente tenga más ser aquí y menos ser allá. Eso está en las líneas 47 y 48. Y es esta misma idea, pero es más explícito, está hablando acerca del ser. Fíjense cómo traduce Montero Moliner, dice, ni es posible un ente que tuviese de ente aquí más, allá menos. ¿Sí? Bien, eso lo declara como imposible. Ahora, si es que no hay grados de ser, saquemos una primera consecuencia de esta premisa y lo que tenemos es la formulación del principio de tercero excluido en la versión parmenidia. Estos tres puntitos significa, por lo tanto, es la conclusión del argumento. el principio de tercero excluido normalmente se lo formularía como o es o no es, ser o no ser. Pero Parménides no se expresa de esa manera simple y llana, sino que tiene una formulación muy precisa y que es la siguiente. está en la línea once. Dice, es necesario que el ser sea totalmente o no sea en absoluto. ¿Sí? Lo cual, y por supuesto esto es traducción literal. ¿Sí? El, miren, en griego dice El adverbio pan pan significa totalmente y uji significa no en absoluto. Entonces, estamos ante extremos o todo o nada. ¿Sí? o existe al ciento por ciento o no existe en absoluto. ¿Sí? O sea, el, si, si quisiera graficar lo que está pasando en este argumento es, es lo siguiente. Empezamos con la suposición de que hay una escala, ¿Sí? Supongamos del cero al cien. Bien, entonces, estos son los extremos y los grados estarían en las situaciones intermedias, ¿Sí? Piensen, por ejemplo, aquí tengo un cuarto, acá tengo sesenta y cinco por ciento, acá ochenta y nueve por ciento, ahí está el más y el menos, el poco, el mucho, bastante, ¿Sí? Pero, como, y hemos visto en este par de líneas y les leí, si es que el ser o lo uno podemos tal vez simbolizarle con la U mayúscula de uno, lo uno, si es que no es más aquí y menos allá, sino que es todo igual, entonces, desaparecen las situaciones intermedias y nos quedamos solamente con los extremos y por favor les pido que se fijen lo que voy a hacer en el pizarrón para que ustedes vean, esta es la premisa para que vean cómo es la conclusión, ¿Ya? Este es el principio de tercero excluido, el ser o existe ciento por ciento plenamente, absolutamente, totalmente o no existe en absoluto, ¿Sí? Ya, a ver, yo me he estado refiriendo al ser como el objeto de estudio de la vía de la verdad, ¿Sí? Pero en realidad eso ya es una interpretación, en el poema no está claro a qué se está refiriendo Parménides, porque falta el sujeto de la oración, ¿Sí? Entonces, podríamos cuando ustedes lean esta página que les voy a enviar o voy a subir en este momento, bueno, al final de la tutoría, el ser está entre corchetes, porque eso es un añadido, suponemos que está hablando acerca del ser, eso es lo más lógico, pero supongo que habrá algún intérprete revisionista que se vaya contra esa interpretación, como lo harán los aquellos historiadores que quieren dar la vuelta a todas las interpretaciones tradicionales. Bueno, entonces, fíjense aquí un primer razonamiento, si es que no hay grados, entonces, simplemente nos quedamos con o todo o nada. bien, hay otras líneas más con las que Parménides refuerza esta primera premisa de que no hay grados, por ejemplo, dice que si es que el ser es todo lleno, porque si es que le faltara algo, entonces carecería de todo. Ustedes en el texto de Barnes tienen la referencia a esa línea, pongan atención a eso, ¿sí? Si al ser le faltara algo, carecería de todo. A ver, eso es algo que podríamos denominar como el maximalismo. de todo. Sí, con que le falte una piecita, un elemento, entonces no tiene nada. A ver, este rato no voy a dedicarme a encontrar en qué línea está ese pensamiento, ustedes van a tener la referencia en Barnes, pero ya aquí voy a introducir una aclaración para Barnes, Parménides no está diciendo esto. Lo que puse aquí como primera premisa de Parménides no es aceptado por Barnes. Él es consciente de que otros intérpretes entienden así a Parménides, como hablando acerca de grados de existencia, pero Barnes rechaza esa comprensión. Barnes dice que no hay grados. O sea, el problema es cómo entender esto, de que el ser sea más de aquí y menos de acá. Si es que está hablando de más y menos es grados. Entonces, Barnes en este punto le da la razón al propio Parménides y cree que cuando se opone a que el ser sea más de aquí más y menos eso es imposible y más bien trata de entender la cuestión de grados en sentido temporal, de que no es que exista en un momento y no en otro. Entonces, les pido por favor que cuando ustedes lean a Jonathan Barnes, o si es que ya lo hicieron, esta es la interpretación que yo estoy presentando sobre Parménides, Parménides, pero que es reinterpretada en sentido temporal por Barnes. Ahora, continuemos. A ver, saquemos otra consecuencia que se sigue de este primer resultado que estamos teniendo. A ver, verán, entonces aquí se está poniendo dos alternativas. Si lo que estamos tratando de entender es el ser, con respecto a él o a ello, solo tenemos dos posibilidades y nada más. No hay tercera, eso es lo que está excluido. O bien el ser existe totalmente o el ser no existe en ninguna medida. Una de dos. Ahora, Parménides va a analizar cada una de esas dos alternativas y vamos a ver qué es lo que nos dice. Mira, la primera opción es la de que el ser existe totalmente. Para Parménides, esa es la vía de la verdad. A ver. ¿Por qué? La primera opción es la de la palabra. a ver, voy a poner ser con mayúscula ya a ver Parmenides dice que esto es necesario voy a anteponer el símbolo de la necesidad delante de esta tesis en lógica convencionalmente eso se simboliza por medio de un cuadrado ahora nosotros en lógica podremos llamar a esto una tautología en el sentido kantiano de que aquí tengo una oración el sujeto es el ser y el verbo es también el verbo ser en tercera persona singular ¿qué es lo que hace el predicado? el predicado está simplemente repitiendo lo que ya está dicho en el sujeto y eso es una tautología es como decir lo que es es obvio evidente entonces por eso Parmenides dice que eso es verdadero necesariamente verdadero es necesario que el ser sea pues el ser es y el no ser no es ¿sí? bien ahora vamos a ver qué pasaría con la segunda opción que el ser no sea ¿sí? no sea en absoluto y bueno vamos a ver que Parmenides no siempre es consistente con esta formulación muy cuidadosa que está haciendo en la línea 11 ¿sí? es el fragmento 8 línea 11 veamos la alternativa de que el ser no es bien en primer lugar a ver Parmenides nos dice que no se puede demostrar que lo inexistente exista es es lo contrario aquí estoy diciendo que el ser no es y una afirmación análoga a esta es la de que el no ser es bien verán el a ver pensándolo bien me parece que mejor hubiera sido empezar con Heráclito y después avanzar a Parmenides precisamente por por esta línea estamos a ver en el fragmento 7 línea 1 verán a ver obviamente ambas afirmaciones son contradictorias aquí estoy diciendo que lo que es no es lo que existe no existe y aquí al revés lo que no existe si existe lo que no es es a ver por una parte a ver qué es lo que piensa Parmenides de este par de afirmaciones dice varias cosas a ver en primer lugar dice que es inconcebible si quieren ustedes inimaginable impensable e inefable que no se puede decir que el ser no exista eso es inconcebible inimaginable en 속도 ya a ver qué más eso está en el fragmento ocho líneas ocho y nueve Dice, hay gentes ignorantes, ciegas y sin juicio, para quienes el ser y el no ser son lo mismo y no lo mismo. Yo tomo estas líneas, está en el fragmento 6, líneas 4, 7, 8 y 9, como una referencia a Heráclito, pues él decía que lo idéntico es distinto. Él afirmaba que somos en nuestra esencia fluyente, somos y no somos, de eso veremos en la siguiente hora. Entonces, con ese trasfondo de por lo menos un par de fragmentos de Heráclito, podemos nosotros inferir a quién se estaba refiriendo Parménides en el poema, con estas líneas. Parménides, para Parménides la contradicción es impensable. Él dice que no se puede demostrar que lo inexistente exista. Eso es indemostrable. Bien, ahora, a ver, yo quisiera, antes de continuar, bueno, aquí podemos, cuando decimos algo que algo es impensable, que ni siquiera se puede pensar, eso podríamos nosotros entenderlo en el sentido de que es algo ilógico, que se va contra las leyes, no solamente ontológicas, sino que con las leyes del pensamiento. Ahora, no es, a ver, no estoy, verán, una cosa es que no podamos pensar, y otra cosa es que no podamos demostrar, son dos cosas diferentes. Esto de aquí puede ser simplemente una limitación de nosotros, que tal vez carecemos de suficiente inteligencia como para encontrar una demostración. Pero, en cambio, esto es muchísimo más fuerte. Quiere decir que es imposible que pensemos, por más que nos esforcemos en imaginarnos, no lo vamos a lograr. En cambio, esto de aquí puede ser que, dadas nuestras limitaciones humanas de capacidad intelectual, no logramos encontrar una prueba, o inventarnos una prueba, construir una prueba. En cambio, esto es, no simplemente que no podemos demostrar, sino que ni siquiera podemos pensar. A ver, yo, para continuar, ¿creen ustedes que es realmente indemostrable esto que está acá? Verán, si es que escribí aquí el ser con mayúscula, porque estamos hablando de un ser que es pleno, total, creo que la palabra, ya no recuerdo bien, pero me parece que la palabra puro o mezclado está en parménides. Voy a revisar un poco más cuidadosamente, o háganlo ustedes. Fíjense, cuando hablamos de, simplemente de los extremos, si es que no hay casos intermedios, ¿sí? Acá, hablando en términos de opuestos, supongamos que estamos hablando de la, en general, no solamente del ser, sino, hablemos de la propiedad phi, o la propiedad F, acá sería la propiedad, el opuesto de F. por ejemplo, frío, caliente, alto, bajo, rico, pobre, cerca, lejos, día, noche, arriba, abajo, si es que, si es que hay extremos absolutos, lo que está en la mitad sería una mezcla, pensemos en la estatura de un ser humano, ¿quién puede ser 100% alto? Podríamos decir que la persona actualmente viviente, que, que tenga, la mayor estatura que todos los demás, ese sería 100% alto, o podemos revisar la historia, desde que se tiene registros, ¿cuál es la persona que mayor estatura haya alcanzado? ¿esa sería o podría ser la que es 100% alto? Igualmente, ¿cuál sería la persona más baja del mundo? Abramos el libro de los récords mundiales, y vamos a encontrar quién es y cuánto mide, esos serían los extremos, ¿sí? En los casos en los que podemos establecer topes, ahí tenemos el 0% y por el otro lado el 100%, ¿sí? Pero, ¿y qué pasa con los casos de intermedios? ¿sí? A ver, el, hace, más o menos unos 15 años, yo tenía los datos de los, el nombre y apellido, de, por una parte, la persona más alta del mundo, y por otra parte, la persona más baja del mundo. ya no recuerdo el, las estaturas, pero creo que era algo así como, por un lado, el, más o menos 60 centímetros, o 65, y por el otro extremo, con dos metros más, 2,65, ¿sí? hay una foto, ambos, si no estoy mal, pertenecen a la República Popular China, y, hay una foto, se encontraron ambos y, les tomaron fotos, les puedo, les puedo mandar, el, es divertido eso, porque, el uno, le está dando, la mano al otro, y en realidad, todo, todo el antebrazo, es como si fuera el dedo, del, del, del gigante, ¿sí? todo el antebrazo, le coge solamente con la mano, ¿sí? él está, está sentado, el, el gigante está sentado, y el, el enano parado sobre sus, sus piernas, y le da por el pecho, nada más, como una, un muñeco, bueno, entonces, el, si es que esos son los extremos, ¿qué pasa con una persona que está en la mitad? Por ejemplo, uno sesenta, ¿es alto o bajo? Es ambas cosas, ¿sí? Para Parménides, no hay nada intermedio, ¿sí? Entonces, verán, cuando hablamos del ser, estamos hablando del, del ser absoluto, que, que no tiene mezcla, ¿sí? Recuerden que, el, al ser no le falta nada, no tiene vacíos, ¿sí? Sino que está, está lleno, ¿sí? Es pleno, ¿sí? En, en todas partes, está, está lleno, hay, totalidad de ser, por donde se lo mire, en cualquier parte que tenga, y bueno, esa es la, la interpretación a la que yo me acojo, en cambio, Barnes, o, o trata de interpretar, desde el punto de vista temporal, o desde el punto de vista espacial, pero yo no, no comparto eso, ustedes estén alertas, cuando, el, tope en este, este punto, que es abordado por Barnes, y, bien, entonces, el, antes de continuar, y, ya quisiera un poco, ir, el, acelerando para terminar, en, en unos 20 minutos más, no quiero, pasarme más de una hora, en Parmenides, ¿quién de ustedes, está de acuerdo con que, no se puede, demostrar, que, lo que existe, no existe, ¿sí? A ver, verán, voy a, a poner aquí, en el, en el chat, déjenme ver, un ratito, les voy a, fíjense, en el chat, por favor, a la, a la derecha, habiliten el chat, y vean lo que voy a escribir, ¿sí? A ver, voy a escribir, el ser, a ver, lo que existe, no existe, a ver, lo que, existe, no, existe, a ver, a ver, eh, indemostrable, voy a, a plantearles esta, es, es, es indemostrable que lo que existe, no existe, a ver, por favor, ay, ay, en vez de signo de, de admiración, era signo de interrogación, eh, por favor, si es que ustedes están de acuerdo, eh, con que es indemostrable, pongan sí, solamente los que están de acuerdo, pongan sí, sí, y vamos a ver quiénes son, se, se comprende la pregunta, y, acá, da igual, eh, si es que, estamos hablando de una contradicción, lo que existe, no existe, y lo que, eh, no existe, existe, ¿quién de ustedes cree que eso es indemostrable? ¿alguien de aquí? bueno, o como, como no somos muchos, ah, pero lo que pasa es que dos de ustedes tienen el micrófono, eh, dañado, no puede habilitarse, pero pueden manifestarse por el, aquí, por esta, esta ventanita del diálogo, ahí, pero, manifiéstense, por favor, nadie, nadie, a ver, bueno, entonces, supongo que dirán que sí se puede demostrar, ¿sí? a ver, entonces, ya, sí es demostrable, ya, César dice que sí, ¿quién más? ¿solo uno? y, Luis Fernando, a ver, si es que, sí es demostrable, ya, y Cecilia también, bueno, entonces, ya, vamos, ok, ya, bueno, me ahorro, el, les iba a presentar un silogismo, que si no estoy mal, creo que nos presenta Aristóteles, bueno, la fuente de este rato no, no recuerdo, pero, volvamos a, a sacar consecuencias, de lo que, de esta segunda vía, ¿sí? que es la, la contradictoria, podemos decir, la de Heráclito, a ver, eran, una cosa, en la que, sí, tenemos que darle, la razón, a Parménides, es, aquella tesis, que afirma, que, es imposible, conocer, o expresar, lo, inexistente, ¿sí? Pero, recuerden que cuando, se refiere a que, no existe, está hablando, en términos extremos, a lo que no existe, en absoluto, ¿sí? A ver, esta, esta tesis es importantísima, y la voy a escribir, en el, en el pizarrón, está en el, fragmento 2, líneas 5, 8. ¿sí? No posible, conocer, o expresar, lo, inexistente. A ver, verán, aquí pongo, lo, totalmente, inexistente. Eso es, imposible, conocer, o expresar, es decir, hablar sobre, referirnos a, lo que no existe, en absoluto, ¿sí? Y eso, ¿por qué? Bueno, este principio, es, reiterado, por Platón, y, por Aristóteles, y, me parece, que es lógico, es aceptable, es racional, por la siguiente razón, ¿qué es un pensamiento? Un pensamiento, o sea, volvemos acá, el, pensar, significa, significa que, estamos atribuyendo, una propiedad, a un objeto, eso, nosotros lo podemos expresar, mediante una oración, de tipo, predicativo, cuando simbolizamos, esa oración, de la, con la forma, S, es P, ya, es decir, en términos, bueno, aquí estoy mezclando, dos cosas, S, es de sujeto, y bueno, puede, podemos entender sujeto, en el sentido, ontológico, como, el, el sustrato, el, aquello, que recibe, una propiedad, lo que dice, la oración, es, es, atribuir, una propiedad, a un sujeto, por ejemplo, si te digo, el, el pizarrón es blanco, o, este, marcador es, verde, y, este objeto, tiene la propiedad, P, P de propiedad, o, igual, podríamos interpretar, que, este predicado, se atribuye, al sujeto, en sentido, lingüístico, oracional, bien, pero, eso, significa, que, para que, una oración, sea posible, debemos tener, tres elementos, voy a numerar, sujeto, propiedad, y una cópula, a ver, bueno, lo que hace la cópula, es, el, esa atribución, o predicación, voy a ponerle arriba, el hecho de, unir, eso es cópula, unir, el predicado, con el sujeto, ese es un tercer elemento, no es que están, separados, por una parte, sujeto, por otra, el objeto, perdón, la propiedad, si tenemos, aquí, si quieren, para graficar, de otra manera, para utilizar, una ilustración, un gráfico, que, del cual, yo soy muy, aficionado, pensemos, en un, una almohadilla, de alfileres, ¿sí? lo que utilizan, los astres, las modistas, tiene una pelotita, puede, adentro, tener una esponja, algodón, y está forrado, con una tela, y, ahí, le pinchan los alfileres, esa es la, la almohadita, de los alfileres, ¿sí? Entonces, apliquemos esa, analogía, a este caso, tenemos, el objeto, y, la propiedad, la propiedad, es de esta, ese alfiler, y, entonces, aquí tenemos, los dos elementos, objeto, y propiedad, y, la cópula, ¿qué es la cópula? El hecho de, pinchar, el alfiler, en la almohadilla, entonces, ese es el, tercer elemento, ¿sí? Uno y dos, no están separados, sino que, están unidos, los, descolásticos, a esa unión, la llamaban, la, inhesión, el estar en, ¿sí? ¿ya? Entonces, ahora, entonces, esto es pensar, ¿sí? Atribuir una propiedad, a un objeto, ¿cómo, podría ser, posible, que nosotros, pensemos, si es que falta el objeto, o si es que falta la propiedad, o si es que falta la cópula, ¿sí? Entonces, sería imposible, lógicamente imposible, para que, se dé, la unión, entre uno y dos, primero, tenemos que tener, el primer elemento, también tenemos que tener, el segundo elemento, y finalmente, tenemos que tener, la unión, entre ambos, si es que falta uno, no puede haber unión, puede faltar, puede ser que, no tengamos, el sujeto, puede ser que, no tengamos, el, la propiedad, o puede ser que, no tengamos la unión, de ambos, el, el enlace, la cópula, la inhesión, entonces, para que haya, pensamiento, y para que nosotros, podemos, podamos, hablar, sobre, esa predicación, esa atribución, tenemos que tener, tres elementos, ¿sí? Parménides, nos está diciendo, que, sobre lo que no, existe, y, sabemos a qué, se está refiriendo, él, sobre lo que no existe, en absoluto, sobre ello, no hay, ni pensamiento, ni lenguaje, ¿sí? Bien, eso está, está acá, y creo que, interpretado de esa manera, es, perfectamente aceptable, y así lo hacen, Platón y Aristóteles, más luego, ok, entonces, el, verán, el, otras maneras, de expresarse, de expresar este principio, dice, sin lo ente, no hallarás, el pensar, ¿sí? Bueno, es una, una manera, un tanto, eh, forzada, de expresarnos, en español, pero, el que refleja, el, literalmente, lo que está diciendo, el griego. Bien, entonces, el, nos, si es que esto es, inconcebible, indemostrable, la única vía que queda, es que, el ser, es, ¿sí? Y, luego, finalmente, saca, otras consecuencias, como la de que, es, ingénito, no tiene nacimiento, es, inmortal, si, no se puede, degenerar, no puede morir, desaparecer, no puede, alterarse, es, incambiable, inmutable, y eso, ¿por qué? Solamente, voy a, a tomar, uno, de, una de esas características, y ustedes, fácilmente, pueden, aplicar, a, los otros casos, porque es, semejante. Tomemos, la cuestión, de, de nacimiento, o muerte, o, más en general, la de cambio. Cuando nosotros, queremos definir, qué es, un cambio, Aristóteles, eh, va a llamar, a, a los tipos de cambio, eh, por una parte, generación, y corrupción, cuando lo que aparece, o desaparece, es una sustancia, y, el de, alteración, para cuando, hay un cambio, de, accidente, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, la cuestión, de, el nacimiento, de un pollo, ¿sí? A partir del huevo, ahí tenemos, nosotros, un paso, del no ser, al ser, ¿sí? A ver, voy a utilizar, la parte baja, del, del pizarrón, eh, por definición, el, el nacer, es, pasar del primer estado, al segundo, y, en cambio, el, el morir, la corrupción, es, el proceso inverso, y, digo, proceso, el paso, el tránsito, del un estado, al otro, esto, por definición, pero, a ver, obviamente, aquí, interviene el tiempo, estamos hablando, de, dos momentos, y, el uno, y el dos, o, y, bueno, necesitamos, un tercero, que es, aquel que se, aquel, aquel, en el que se haya, el, el ente, que está pasando, del un, del estado, del un estado al otro, el, si, tenemos, momento inicial, momento final, y un momento, intermedio, que, precisamente, consiste, en, pasar, del primer estado, al otro, si, ahora, si es que eso se entiende, por, generación, y corrupción, o nacimiento y muerte, el problema es que, como, hemos visto que, el no ser, que el no ser, sea, que eso es, indemostrable, ¿si? no podemos, no podemos decir que, el no ser, es, ¿si? entonces, si nosotros, tratamos de, explicar, lo que es la generación, haciendo uso, del no ser, pero como, el no ser, no es, desaparece, desaparece, uno de los elementos, definitorios, de la generación, y por lo tanto, no hay generación, porque, no hay, esta, esta primera, etapa, que sería, necesaria, esencial, para poder, explicar el nacimiento, ¿si? si es que, el nacimiento, es, partir del no ser, para llegar al ser, eso, implicaría, que, existe el no ser, pero hemos dicho que, eso, es, indemostrable, por lo tanto, no existe, el no ser, bueno, estimados estudiantes, consideraciones, de este tipo, le llevan, a Parménides, a decir que, lo uno, el ser, no tiene, ni nacimiento, ni muerte, no tiene cambio, es decir, es inmutable, impensable, porque, al tratar, de, en primer lugar, de definir, qué es, generación, qué es corrupción, qué es cambio, necesitaríamos, emplear, o referirnos, al no ser, pero, por, por esto de aquí, y, por esto de acá, el no ser, es impensable, inconcebible, y, por lo tanto, se destruye, el, toda posibilidad, de, poder pensar, en el nacimiento, en la muerte, y en el cambio, ¿sí? Bueno, el, para no, alargarnos más, voy a, suspender aquí, este, esta tutoría, sobre Parménides, voy a, detener la, la grabación, ¿sí? ¿sí? Gracias.